Cantando y bailando, uno de sus grandes éxitos. Es la mejor despedida que los fans de Michael Jackson podían ofrecerle. Desde que se conociera su muerte a los 50 años de edad por una parada cardiorespiratoria, cientos de seguidores se han concentrado en el Hospital Universitario de UCLA y en la residencia del cantante Los Ángeles. Su familia, que en las últimas horas se ha ido acercando al centro hospitalario, está destrozada por la muerte del artista. A las puertas de su casa, dos grandes coronas de flores recuerdan al cantante. Sus fans, aún consternados por su fallecimiento, reivindican la figura del rey del pop. Jackson había sido trasladado aún con vida al Hospital Universitario por un equipo de paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles que recibieron una llamada del personal de la residencia del cantante. La estrella del pop llegó en estado de coma profundo y minutos después los médicos solo pudieron certificar su muerte.